Retraso tienes tú. Oh, oh, no me digas que va a petar. ¿Y esto qué es de colaboración? Gracias por ver el video. No, vale. A ver No sé si funciona Vamos, más infección Ay, tengo que hacer el grupo, si no quiero que me escuchen No sé si funciona Espera, tendré el micro activado, ¿no? Sí, vale No voy a encontrar partida hoy Sí, que encontró ¿O no? Vale, perfecto Has jugado una partida de Halo 3 el día 25 de cualquier mes Hostia, infección en nido de ratas Esto no tiene buena pinta Ay, soy zombie encima Uh, y voy a toda hostia Uh, que va Fuck He tenido que pillar al que estaba FK No, que me han visto What the... Ya está, ya los hemos pillado Hola, ninfa del busquet Estoy esperando a ver si viene un poquillo más de gente Para... Mmm... Celebrar que ya... Me he quedado frito esta tarde Y cuando me he despertado tenía un correo de Twitch Y resulta que... Mientras estaba durmiendo Ya he llegado a los 50 suscriptores Y eso que lo suelo mirar todos los días Ah, espera Esto no es de la entrada O sea que ya mismo Eh... O sea, ya se pueden hacer suscripciones Y cosas de esas Mola un huevo Me he quedado flipando Gracias ¿Qué están? Cerrando las puertas Ah, espera No tengo batería Mierda ¿Por qué coño compro las baterías del mando de los chinos? Vale, vamos pa'lante ¿Dónde está el último? Ah No se habrá subido ahí ¡Ay! Es el último hombre vivo Vale Ah, es que ese es un modo nuevo Que se llama Speed Demons No es el de siempre Ah, se habrá subido ahí No, no creo Ahí está allí Y está muerto parece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba Que lo he escuchado caminar ¿Dónde está? Claro, es que Si me lo quitan del radar Justo cuando Aquí no puede estar Aquí no puede estar Hostia, que susto Si se están suicidando O sea, se están matando entre ellos Hijo de puta No me sorprendería No me sorprendería que fuera un equipo De amigos Que lo están haciendo para que este gane la partida o algo Nada, que les den por culo Me paso Me paso ya a la campaña No sé para qué Pongo infección Hostia, que puta Que pesados son Uy, no hay pistola Hay rifle Que mierda Madre mía ¿Son estúpidos estos o qué? Ah ¿Cuántos quedan ya? No pone cuántos están Es que van muy rápido Pero el salto es normal Es muy difícil Saltar por donde tienes que ir Y no se puede pasar A no ser Uy, perdón Hijo de puta No, paso de jugar a esta mierda Me da igual el matchmaking Si no hay nadie jugando a este juego Está más muerto Voy a meterme directo en campaña Ya paso No, estamos en guerra A ver Esta vez me he preparado Me he mirado un poco de estrategia Por internet Para ver Cómo hacer las misiones Sin estar media hora Muriendo en el mismo sitio Después de... ¿Dónde estoy? Quiero ir a punto alfa Oni No Vaya, perdón Ah, pero para ir a punto alfa Oni Uy, qué fuerte está Tengo que bajar el volumen Cuando haya terminado Halo 3 o DST Jugaré Halo 3 No lo haré ya en En bicicleta mítica Porque no voy a llegar a tener O sea Toda la gente que votó No lo va a ver Y paso de De darme contra el muro De dificultad que tiene Tantas veces Vaya, por Dios Vale, espera No se han enterado de que estoy ahí Pero es que hay Hay más de uno No me los puedo comer No se han dado cuenta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero, ¿por qué no te mueres? Y ese con el puto cañón Y ya voy a tope de piñas No puedo coger más He visto un francotirador Por ahí Anda con el Con el chatbot Tengo una lista de espectadores Justo al lado Eso me gusta A la derecha Ya está Va a estar jodido No, 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 no ¡Hijo de perra! ¿Dónde está? Ahí atrás Y ahí hay más ¿Qué pasa? Es cruzar la puerta Y ya está Pero es que Ahí hay enemigos ¡No! ¡Hostia puta, tío! Los francotiradores Oh, enemigos de estos Ah, quiero eso Quiero los datos Tiene que haber un botiquín Por aquí cerca Hay dos nuevos Sin escuchar Dajel ¿Tú, directo ¿Qué le pasa? ¿Se corta o qué? ¿Se corta o qué? Con la carabina No les voy a hacer nada Ah, coño Hijos de perra Mira, lo mejor que puedo hacer es Dejar que se acerquen Y reventar los Las copetas A no ser que me dejen Todo ciego Ah, solo ha venido uno No, la incendiaría no Nah, estoy muerto Segurísimo Hijo de perra Encima Los ponen ahí Porque es el único sitio Por donde puedes entrar Porque si no paso por ahí Puedo ir por abajo Mira, que les den por culo Me voy por abajo Ah, ya me acuerdo Porque Por donde paso Antes no me atacaron O sea, puedo pasar corriendo Tranquilamente Y no me van a hacer nada Ma No puede ser No dispare Zigzag No Ábrete Ay, esto es peor todavía Esto está topetado de enemigos Y no puedo pasar corriendo Solo tengo que llegar Hasta la puerta Creo O sea, puedo ir corriendo Y esta es la puerta Que en realidad No funciona Hijo de puta Otra vez aquí Joder Tira las granadas No Hostia Y es un rifle de haz Pensaba que era una carabina Toma No Uf Que llevo Voy a soltar la escopeta Mejor Necesito curarme Mira Que bien Se supone que estoy más lejos Pero parece que por aquí hay más cobertura De los enemigos O sea, que Que ponía en las guías Echad un vistazo al mapa Con el rifle Antes de Antes de entrar Porque estará petado de enemigos Como si pudiera saltar más Tú siempre estás malita En infalbus Oh, botiquines Y más datos No me debería quedar quieto Ahí está Ahí está el ingeniero Ya me he cargado a uno O sea, que no me van a dar nada Por No me van a dar el logro De no matar a ninguno Pero Las puertas están verdes Pero no las puedo abrir No entiendo Esta es la plaza Donde En la misión anterior Estuve Cargándome el Rai Y a todos esos Que tanto me cabré No me disparéis en la cabeza No me gusta Hostia, claro que es Porque aquí es donde Tengo que encontrar Lo de la misión Digo yo Y la puerta está cerrada Ah, vale, 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 vale Ah, teléfono Vale, está aquí al lado Vale Si este es el único sitio Por donde puedo ir Supongo que el teléfono Está para llamarte la atención Para que entres Ah, o es eso No, no es ninguno Sí Lo que haré será Ah, reserva nueva No ¿Cómo lo paro? Eh, detener Lo que haré será Cuando tenga unos cuantos Me pararé y los escucharé del tirón Hostia, la reserva está justo aquí delante Vale Vale, pero ¿Cómo cruzo la puerta? La puerta está aquí a mi derecha No puedo No me digas que para abrirla Tengo que matar a los enemigos Porque no lo voy a hacer Prefiero irme otra vez caminando hasta No, vale, es por aquí Están durmiendo Y hay un capitán ahí Espero que esto no haga ruido Hijo de puta No Pómate eso Dios Uh, no te cubras No No Cero puntos Por matar a los Yo no entiendo este juego Cañón brut No Y suena un phantom ahí fuera Justo encima De esta misión sí que me acuerdo Lo que tengo que buscar aquí Es una Esto de explosivos Vacía Tiene que estar aquí Ah ¿Dónde está? Hostia Bien Al final las voy a jugar por orden cronológico Porque así mola más We're way off the court We're heading exactly where I can go Slaps for naps Uy Punto alfa Oni Los juego así porque cada misión Tiene como O sea, ocurre a cierta hora del Del día Así que si las voy jugando por orden cronológico Cada vez será más de noche Prefiero eso a hacerlas en el orden que me apetezca Cosas que han pasado ha sido Nada más caer en el planeta Vac fue a buscar a Verónica No la encontró O sea, encontró solo el casco Y se reunió con Romeo Luego Dats Pasea toda leche corriendo por ahí Dats se reúne con Mickey Mickey Tuvo que llevar un tanque por la ciudad Donde se reunió con Dats Venga, venga Vale Debería subirme en la torreta Gauss Para reventar los Los Raid Vale, vale, vale No, vale A eso no es un Raid, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Vale, está allí al fondo Pero desde aquí no le doy Hola, Gilito Capullo Capullo Los juegos Al terminar una misión Sorteo un juego Voy a petar el Phantom Ya que estoy Si puedo, claro No, se va Ah, aquí veo Si le estoy dando realmente Bueno, pues nada Hostia Les he dado la oportunidad De aparecer aquí A todos Anda, un flanco tirador No lo voy a usar Y no me acuerdo De qué hay que hacer ahora Reunirme allí Vaya Ah, ya está No Hostia Hunters Vale El truco aquí Según esto era Usar el láser Vale El láser los revienta De un toque Eso está bien No Vale Me apuntas automáticamente A los putos grunts Hola JB Twist ¿Por qué te metes en medio? Casi que prefiero la pistola ¿Qué tengo que hacer? Retrocede y defiende El patio interior Anda, hay otro láser aquí ¿Dónde están? No veas El Spiderman Se está deslizando Se está deslizando Más que nada Solo es aguantar Esta misión Uy, uy Vale Vamos para arriba En teoría Debería haber munición Pero no sé dónde aparece Aquí no Uy, me ha reventado Uy, el cañón Sí Eso está bien Pues nada ¡Hostia! Creo que coincidimos todos En que Nymphal Busquete Es la más bonita Que hay No sé qué estoy haciendo No tengo munición No quiero gastar el láser Además tarda demasiado En disparar Yo había dejado por aquí Una pistola muy chula ¡Uy, uy! ¡Hostia! ¡Me vale! Nada ¿Por qué solo puedo llevar dos armas? ¡Qué falso! En Estados Unidos Llevan más en el core No sé lo que hay que hacer Si te digo la verdad O sea Tiene que haber truco Mira, allí hay Están dando muchos láseres O sea que Igual debería utilizarlos Venga Venga Y me mata con el puto Aguijoneador Un grum de mierda No me ha servido de nada Leer la estrategia Por internet Que bien Que bien Está demasiado sensible Tío Me cago en la puta Lo bueno es que Cuanto más me cabreo Mejor disparo Uy, la granada Vale Igual si voy por De un lado al otro ¿Tú cómo puedes sobrevivir A todo? ¿Tú cómo puedes sobrevivir a todo? ¿More? ¿More? Vale Me parece haberle ido por ahí Punto de control Y voy a pillar el cañón Brut Que hay munición por aquí Mira cómo se cubre el guarro No Me he equivocado de botón Tío Qué puntería tiene Está muy sensible Yo soy muy malo en los shooters Pasa que es necesario Si no Te dan la vuelta Y te tienes que tirar Cinco minutos girando ¡Hijo de puta! Hostia Desde aquí No puede ser Joder La que me está liando El puto bicho Me la ha pegado en la cabeza Pero te mueres ¿Estás ya o qué? Hostia Puta Vale ¿Sabes qué te digo? Vamos a Quitarnos esto de en medio No me lo creo Ah, no tiene munición Pensaba que me quedaba un tiro aún Hostia ¿Y ahora qué hago con este bicho? Ya no hay ni marines vivos Están todos muertos Vale Pero ¿Dónde pillo el láser? Uy, desde aquí no le doy Y más vale que no haya un bruto aquí Vale Vale Eso es lo que quería Tim No, me jodas ¿Cómo no te has muerto? Al interior del edificio de la ONI Hostia Con el caudillo Verás, me pillan en el aire Verás, me pillan en el aire ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Más explosivos? Sí, ¿qué te da? Pensaba que teníamos que proteger este edificio ¿Sabes qué? Le voy a dar el... ¿Quieres? Tarte quieto ya, mamá, huevo Le voy a dar el láser a él Porque tiene munición infinita Y yo voy a pillar Pistola ¿Está bien? ¿Y qué más hay? Buah, no hay nada A ver si esto funciona Me van a matar si me quedo aquí parado Ahí, ahí Con el láser A tope ¿Qué ha pasado? Me han tirado de la torreta ¿Por dónde? Por la izquierda Quita de medio A su pollo Y falla Ah, no Yo no quiero esto Quiero la carabina No Me cago en la leche Quiero la carabina ¿Puedo ir por fuera? No Ah, puedo ir por allí Uy, pensaba que había martillo Hostia, con el Spartan O sea, con el Spartan Con el láser Lo está haciendo súper bien Ojalá jugará con otra persona Llevan sobre escudo Uh, más munición para la carabina Para mí Control terminado Eso es que ya está Tú con la pistola Tú con la pistola no haces nada Pilla la escopeta Que tengo dos de pinchos Uy, casi se la clavo Uy, muévete Menos mal que este no se muere Vale Vale, este arma está mejor Uy Está fallando todos los tiros Ahora Espera, ¿para qué digo nada? No Granadas, no Ah, no Sí que es una granada Zamposo Hijo de puta Hostia, desde aquí Vale, no está tan mal No sé dónde estoy Pero bueno Uy, la he tirado bien ahí Menos mal que es La granada de pinchos Que no vale una mierda No hace nada Mírala Uy, la vengada Uy, ya está Venga, un tiro más Ah, está muerto El rifle de este ya me jade Estrategia clásica Déjalo Plasma para petar el escudo Y Arma normal Para petarle la cabeza Ahora estoy en mala posición aquí Sobre todo con el cabrón este No, estoy muertísimo Es que vienen a por mí directamente Qué asco Pero creo que ya es el final de la misión Son más cortas de lo que yo recordaba Fuera de aquí Fuera de aquí Tiene que haber cosas aquí Granadas o algo Estás quieto Voy a perder todo el tiempo aquí Vale, un capitán fuera Pero por qué no Te mueres Bala Muy útil con el láser Uy, hostia Tu cabeza Ya está Ya está Uy, te quedas fuera No Oh, mierda Ya me acuerdo Los drones asquerosos Los enemigos que menos me gustan Y encima no mueren de un tiro Con lo que cuesta darles Bueno, sí mueren de un tiro Vale Dame eso mejor Ya está, ¿no? Dame el acabado No, hostia No puede ser Te meten Hostia puta Le ha dado tan fuerte Que lo ha clavado en el techo No Vale, mejor Me quedo esto No hay manera ¿Tú a qué le estás disparando? ¿Vas a disparar? No me lo creo No me lo creo No Y se ha puesto en modo invencible Muérete ya Muérete No Hijo de puta Otra vez ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! Oh, esto es el truco. No. Uy, mira por mí. Hijo de puta. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? Es que eres un inútil. Te pones ahí delante y te parte la cabeza. Vale, la carabina es mejor que la pistola. Si le hago el truco ese al caudillo. Hijo de perra. Bueno. ¿Qué me ha matado? Si no hay nada. Nada me ha disparado. ¿Le ha dado un aire o qué? Tú, ya que te vas a morir, dame ya la puta carabina que eres un inútil. No tiene munición. Dame. Dispada. ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ah, y sigue vivo este. Qué raro. Ha sido la granada del propio Mickey. aquí ¡Suscríbete! Uy, ese grito no me gusta ¿Dónde está? Y se pone invencible Menos mal que le está partiendo la cara al tipo este Vale, hasta luego No sé si había barrera o algo Ya ha sobrevivido el cabronazo este No ha hecho ni el huevo Menos mal Hey, you fellas know a gunnery, Sergeant Buck Sure do Patching him through That you boys are safe and sound Likewise, Gunny You need a pickup As long as you're offering We're in the police safety queue Can you take us there? Affirmative All right Two up top What? This day ain't turning out so bad after all Se acabó Vamos a hacer un sorteito Vamos a ver Los juegos que di la última vez Fueron Bastion y Mad Max Así que si alguien pone un número entre el 1 y el 4 Para elegir un juego al azar En el chat Y si no, pues lo elijo yo al azar Pero no tiene tanta gracia El 2 Vale, pues vamos a regalar Un Middle Earth Sombras de Mordor Edición Juego del Año Un momento que miremos el mapa Tenemos una reserva de suministros Justo aquí delante Y me parece que aquí tiene que haber un quad O sea que podemos ir a la siguiente misión Tofollaos Hostia, que buena es la música, tío Además, JB Twist A ti sí que te interesa esto Esta música me inspira muchísimo O sea que Va a ir a saco No sé cuánta gente hay ahora mismo en el chat Pero para la gente que lo escuche Pues ya sé que hay mucha gente que me han dicho que ponen el directo Aunque no lo escuchen Para darme la visita Que me parece fantástico Cualquier forma de darme apoyo Lo agradezco muchísimo Como tengo el bot Pero no tengo ni idea de cómo funciona Lo que voy a hacer para el sorteo Es que voy a escribir una frase En el chat Al estilo de pazos en la directa O sea, yo escribo una frase en el chat Y los que quieran participar Solo tienen que copiar y pegar la frase Yo no miraré el chat durante ese tiempo Y llegará un punto en que pondré stop O algo así por el chat Y la última persona que haya escrito El mensaje Se llevará el juego Así que a ver Que piense una frase No voy a pensar mucho Lo pongo así Y ahora me aparto del chat Mientras tanto voy a ir hacia la Hacia la zona esta Donde hay que entrar Espera, no era por aquí ¿Dónde está la puerta? Sigue habiendo enemigos ¿Dónde está la puerta? Y acabo de poner el stop Voy a ver primero Cómo llegar a la reserva esa Sin que me revienten Los francotiradores ¡Hijo de puta! ¿Ya me ha visto? Vale, pues lo paro aquí ¡Wow! No sé qué es esto Me sale Bueno, para empezar dos cosas Nadie ha participado en el sorteo O sea que... Yo que sé Nadie se lo lleva Me lo guardo y ya se lo daré A otra persona Supongo Ahora... O sea, antes esto no me salía Pero me sale al lado de... De los nombres de los usuarios del chat El iconito de Twitch Prime Y no sé qué significa Pero en fin Ya lo miraré por internet Pues qué raro ¿Y eso qué es? El Sombras de Mordor es un juegazo Y yo lo tengo en la Play 4 Y lo único que no he jugado Son las expansiones ¿Qué me estás contando? Vale, vete a tomar por el culo Hasta luego El iconito es que tenéis Twitch Prime Sí, pero antes no me salía No... Madre mía Ya me están acosando Mira, yo paso Me voy corriendo y ya está Me ha dado dos... Dos tiros del... Me va a matar el francotirador Lo verás Hijos de puta Me tengo que ir... O sea, tengo que salir Antes de que... De que me vea un francotirador Porque si no me van a venir a la jeta Tengo que aprovechar Y utilizar el francotirador Que para algo lo tengo Nada, tarde Ya me han visto Es que pesados que son Lavín Lol Los que son implacables O la puntería Fuera Coño Pesaos que hubo en la mochilita Hijo de perra Pensaba que se iba para arriba Dime que ya están Lo que voy a hacer será Volverlo a sortear después Mira, haré un doble sorteo Y quien gane Se lleva a los dos del tirón Y a tomar por culo Igualmente Espera Debería estar abierto esto Vale Ah, que bien Lástima que no hay nada Solo hay armas normales Pues me llevo el Cuatro Y vamos a Jefatura de policía Vamos bien Aún queda una horita de directo Va por allí Y voy a ir To follado Porque ya paso Uy Lo malo es que ahora No puedo parar A mirar el mapa Como no Vale Vale, por aquí Ah, y no Ya que estoy Vale, por aquí a la izquierda Ya estoy muy cerca Son Hunters Y me vino un ghost No puede ser Ah, míralo Vamos a empezar Jefatura de policía Y después de esa misión Dependiendo de lo que tarde Ya corto el directo Igual si ha tardado muy poco Eh, me meto en el multijugador Un poquito más Siete minutos en llegar Nada más con la moto Si hubiera ido a pie Si hubiera ido a pie Entre que tenía que ir lento Para esquivar a los enemigos Y tal Igual había tardado 20 Espero que al Al volver a aparecer Después de la misión Siga la moto por ahí Romeo Este es el negro Ah, esta es la misión Oh, de los tejados Esto difícil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Respond Es un orden Give it up, Gunny Even if he ain't dead He's lost in that soup Our comms can't cut through that No, give up, ¿eh? ¿Qué si te vas down there? Just saying I ain't dead Oh, you're a piece of work, Romeo Welcome aboard, ladies First stop Anywhere but here Banshees, on your six Infraject We're losing her Watch out Mickey, dodge Status Alive or dead We're pulling them out You hear me? Make some noise I guess you're back Con lo bueno que soy yo Con el francotirador Now we get to kill Thanks for picking such a tall building I'm really digging all these stairs Do you ever get tired of bitching, Romeo? You ever get tired of busting my balls? They haven't seen us Pick a target Take it out No me lo creo I'll draw that turret fire You kill the operator Que torreta Ah Romeo Phantom landing on the path He was listening to the maraca Esa Como sea Y pensaba que venía un enemigo Son dos tiros en la cabeza Y no se mueren Tú mismo Vaya Te mueres Te mueres Yo que malo soy Voy a tener que matarlos a puñetazos Aquí ya está Ya es por la tarde Casi al atardecer No Que he hecho Que he hecho Me cago en la hostia Casi pierdo el francotío No Estar aquí es suicidio puro Me cago en la leche Fui Desde aquí Otra vez Siempre Me caigo Tres mil veces En la misma piedra Ya está No sé por qué Creo que uno de los enemigos Ha caído al vacío directamente ¿Puede ser? No Vale Aquí Solo que son sigilosos Hostia He movido la luz O ha sido casualidad Da igual Mientras no tengan Como la armadura No se les regenera Con que les pete la armadura Ya estoy contento Luego les pego un tiro Cuando pueda Y ya está ¿Dónde está el otro? Ahora sí No No Me cago en la hostia Luego me voy a liar Voy a ir a darle A cuerpo a cuerpo Para que no se Anda Anda ¿Qué hay aquí? Nada de nada Ah Por aquí es por donde han bajado Han entrado los enemigos Que no los he visto irse Yo pensaba que se habían traído al vacío ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Madre mía No Como laaddja ¿Está pasando? ¿Están las de acá? ¿Están las de acá? ¿Están las de acá? Vídeo ¿Está enlazado? ¿Está enlazado? Que no? ¿Está enlazado? ¡No ¿Está enlazado! Qué ganas de que se acabe ya este juego Y empezar con Halo 3 o con Bueno, Halo 3 tiene que ser sí o sí Otro mierda, se ha pillado la torreta Y no tengo más munición Vale, pues ahora qué Mátalo tú Romás Vamos a ver Mira el tono No me fío, necesito munición. No quiero gastar francotirador. Toca huevos. Tendré que pillar lo que haya. ¿Por qué no cuenta cómo tiro la cabeza? Hijo de perra. ¿Dónde está? No llegas tarde, Haulness. De hecho, llegas justo a tiempo. Me cago en... Van a la torreta. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! ¡La he escuchado! ¡Vaya! Te vas a cubrir todo el rato. Te voy a sacar de la cobertura. ¡Qué asco de rango! No tiran nada. Y no tengo nada con que rematarle. Voy a pillar cualquier arma. Un aguijoneador tiene que haber. Con esto sí. El legendario... El legendario... Es una puta mierda. Tío, dos putos tiros del... Del... ¡Aaah! Y ahora tengo que volver a empezar. Desde aquí... Bueno... Tolerable. Es que por... Por... Querer ir rápido. Para que no me dispare. Y ahí me acabo comiendo toda la ráfaga. Encima, como la precisión de la pistola es una mierda. ¿Te quieres morir? Puto asqueroso. Hostia. Bueno, no va mal en legendario. O sea, vamos por jefatura de policía. Que yo recuerde, solo quedan dos o tres misiones más. A este ritmo... En el directo de mañana... Hostia, tío. Sin munición ya. Y ese está ahí... Tirando en la torreta. Ah, como corre. ¡Pero qué puto spread es este! ¿Cómo se acelera? ¿Cómo se acelera? No hay que tomar por culo. No hay que tomar por culo. Y volvemos para atrás. Bien. No, mal. Me cago en ti. Hostia puta, tío. Hostia puta. Es como si tuviera lag, pero no. Es que soy malo. Asómate, cabronazo. No me atrevo a pegarle el tiro desde ahí. Qué guau. Además, sólo me quedan dos balas. Le tengo que dar sí o sí. Falta munición. Cómo que más refuerzos. Cómo que más refuerzos. Puta. Míralo. No, es que soy tonto. Le tengo que disparar cuando tenga los dos tiros listos. Si no... No me puedo quitar el franco de encima. Asoma la cabeza. Hijo de puta. No. Hijo de puta. Por tener que recargar. Me cago en la hostia. Hostia vez desde aquí. Un por culo. Ay, quita de en medio. Qué asco de precisión lleva este arma. Qué asco de precisión lleva este arma. No le puedo dar. La granada tiene que ser. Última bala. Bala. A tomar por culo. ¿Te vas? ¿Te vas ya o qué? Hijo de puta. Y me tira a la bengala. ¿Qué haces ahí? ¡Qué falso! Y ahora se retiran todos. Yo no me atrevo ya a dispararles así. Vale. Ya está. Le quité la armadura. ¿Por qué estoy...? ¡Hijo de perra! ¿Por qué estoy rebotando tanto? No me lo creo. ¿Quién me ha disparado? ¿Quién queda? Espérate. Espérate, que ahora... Vienen refuerzos todavía, ¿no? O ya han venido los refuerzos. Espérate. Espérate. la puta ya hostia tío puta broma es esta que malo ni siquiera he pillado la munición hostia puedo ver el edificio que que han volado antes vale quiero aguijoneador otra vez bueno no aún tengo munición en la pistola esta vez no he malgastado tantos los tiros puedo aprovecharlo aún ahora los brutes no tienen la cobertura de los jackals así que igual es más fácil pillarlos no 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 me cago en la puta y podría estar ahorrando tiros de francotirador si los rematara con la pistola y está justo aquí delante el otro cateto no plasma vale la carabina ya están todos no todos está bien sí nos estábamos en un rostro en el norte de tu en el norte de tu quedate bien dutch nos vamos a ti grab some ammo Romeo No, estos chicos no necesitan. Munición para aquí, francotirador. La pistola no la quiero. Prefiero llevar la carabina. Vale, al menos ya he pasado el primer punto de control. Ya tarde lo he visto. ¿Dónde hay más? ¡Qué falso! ¡Pero bueno! Igual, le están petando los tancos. No me lo creo. ¡Oh! Vale, puedo entrar a coger más munición. ¿Qué subnormales son? Pues anda que yo. No, todavía no hace falta. No, no. Eso, vete. Y encima es que se giran. ¿Dónde está su cabeza? Aquí. ¿Por qué van todo el rato a la torreta? No, es muy inteligente. Y el otro. El truco del almendruco. Esto es como cuando jugaba Dark Souls. No me lo llegué ni a pasar. Y todos los jefes me los cargaba con tácticas así guarras. Dime que ya está. Que no tengo que seguir peleando en esta zona. No me he pasado Dark Souls porque soy súper malo. Al rincón de pensar. Ya lo pillaré para PS4 la versión remasterizada y lo jugaré. Y lo jugaré en directo. Alguna vez. En cuando haga pura furia. ¿Qué era? Lo jugué en la versión de PS3. O sea que la zona de la ciudad infestada, creo que se llama, fue una puta tortura. Lo que pasa es que mi única forma de cargarme a los jefes era usando... O sea, haciéndolos con tácticas guarras. Por ejemplo, el demonio de Tauro lo hice eso de subiéndome a la torre y saltándole encima todo el rato. El demonio de Aries le tiré cosas desde detrás de la puerta. Y después cuando entré ya estaba bastante flojo y le metí un par de tochazos y ya está. Eso sí, estaba bastante chetado en el juego porque me estaba haciendo la build de Giant Daddy. O sea, de Giant Dad. ¿Qué coño? Y con la Zubikander y todo estaba bastante petado. Hostia, corre. Ya está. No. Jugar el Dark Souls en la Play 3 es una tortura igualmente. Aunque fuera bueno en el juego, dudo mucho que me lo pudiera pasar. Vale, hay bruce. What? Hostia, un caudillo. Vale. Se ha vuelto todo loco, creo. ¡Bam! Hostia, estoy al lado del explosivo este. No tenía que estar ahí. Yo me pillé la Zubikander nada más empezar y ya no usé otra arma. No, mamá huevo. Venga, que ya está con el cráneo pelado. No sé dónde más quieres que le dé. Hijo de puta. Yo he leído ya tantas cosas de... El 2 es una mierda o yo qué sé, ya no me fío. Yo simplemente no voy a jugar ni al 2 ni al 3 hasta que me pase el 1. Y no me voy a pasar el 1 porque soy muy malo. Madre mía. Bloodborne igual. Eh... La música me está dejando sordo otra vez. Voy a bajar la sonda. Bloodborne lo... Bueno, no lo compré, lo jugué. Ah, mira, ya están ahí. Ya estamos al final. No lo compré, pero básicamente me lo llevé con el plus. ¡Hijo de puta! Me lo llevé con el plus. Capullo de mierda. No me ha dado ni tiempo ni a verle. ¿Por dónde se entra? Por aquí. ¡Otra vez desde aquí, tío! ¡Qué guarro! Quería jugar el Bloodborne solo con un amigo. O sea, hacer todo con amigos. ¿Por qué no te...? Eh... Tuve que crearme personaje 3 veces porque las dos primeras veces nada más conseguir jugar juntos porque tienes que encontrar un objeto o algo así. O sea, para hacerlo tenías que tener el objeto que te daban cuando matabas a un jefe. Solo lo podías hacer así, creo. Creo. Mierda. Me va a pillar el Frank. ¡Hijo de puta! Y ese objeto lo perdía porque moría nada más usarlo. O sea, que tuve que crearme el personaje varias veces hasta que conseguimos jugar juntos. Y aún así, después de jugar juntos, hay un par de veces que también morí, perdí el objeto y la liamos. Porque no llegábamos ni al jefe de lo malo que era. Vale, ya está. Tienen que salir los Bloods ahora. Vale, míralo. Vale. Todos a la torreta otra vez. No se ha caído. Cabrón, quita. Es que son resistentes. Quitando el RDR2. Que sí, que le tengo muchas ganas pero no me lo voy a poder comprar porque no tengo trabajo todavía. Quiero Halo Infinite, obviamente. Kingdom Hearts 3. Y ahora mismo no me viene ninguno otro a la cabeza que le tenga así ganas súper locas. Ahora mismo no me viene a la cabeza ningún juego. El RDR2... El RDR2... El RDR2... Y ya está. Joder, lo que aguantan. Halo Infinite, a ver cuándo lo anuncia. Kingdom Hearts 3. A ver si tengo suficiente dinero ahorrado para enero para permitirme comprarlo aunque sea comprándolo a medias con algún amigo. Porque es que... Son muchos años de espera. Muchos años de espera para ahora no poder comprarme el juego. Hijo de puta. Venga, los dos fuera. ¡Wow! ¡No puede ser! Pensaba que no había nadie más. No me hagas aparecer otra vez. Vale, vale, vale. Yo es que... O sea, tengo dinero ahorrado pero ahora que no tengo trabajo o sea, no estoy añadiendo dinero no me puedo permitir luego gastarme 60 pavos del tirón. Pensé que tendría trabajo ya fijo pensé, bueno, sigo ahorrando y me puedo permitir gastarme los 60 pavos o lo que yo quiera. Pero, ¿qué va? Venga, todos abajo. Gracias por la bengala. Gracias por la bengala. El caudillo está muy cerca para mi gusto. No, no te muevas más. Ya está, lo tiré. A ver si me sale algo decente. Vale, buenas noches, JB. Muchas gracias por pasarte. No sé si me has dado follow. En teoría, el bot debería... debería ponerlo en el chat. A mí no me lo ha puesto. Pero por si acaso lo has hecho y yo no lo he visto gracias por el follow. ¿Quién queda vivo? ¿Ya está? Ah, igualmente, Howlness... A ver si me sale trabajo. Ya estoy buscando, pero... Aparte, ahora ya tengo el... el afiliado. O sea, que ahora mismo... No, no creo que se suscriba alguien, a no ser que sea alguien que le sobre la pasta y quiera hacerlo, pero... Podría ganar un poquillo de dinero por... por... suscriptores. O también tengo ahí abajo lo de las donaciones. Y de momento, aunque me hace falta el dinero... Solo... Solo... O sea, lo que consiga de Twitch de momento solo lo voy a dedicar a... a Twitch. O sea, por ejemplo, cuando consiga... yo que sé, lo que necesite para el cable, me pillaré un cable bueno que sea largo para poder hacer directos en PC. Y luego ya, dependiendo de lo que haya, cosas que necesite para hacer los directos de mejor calidad. porque de momento esto es... deja mucho que desear. ¡Uf! De momento, mi objetivo era llegar a 50 seguidores. Por eso he creado el evento este de la semana de Halo. Para pasarme esto y a ver si... currándomelo un poco llamaba más la atención. Espera, ¿dónde está el otro francotirador? juraría que había visto un tío ahí arriba. No me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? No tengo ni idea de qué estrategia seguir aquí mismo. Tú fuera. No, lo he matado. No me lo creo. Pues nada. Ah, hostia, le puedo dar el... Le puedo dar el... el triki-triki a... Joder, se llevan todos a tope. Láser Spartan, ¿qué lleva el otro? Tú llevas láser. ¿Qué más? El tiempo que juego es profit, no estoy seguro de eso. Porque la verdad es que todavía no estoy muy seguro de cómo funciona. pero lo que sí que he visto que yo estaba equivocado es que todavía no puedo conseguir dinero con anuncios. O sea que si os coméis un anuncio a mí no me va a dar ni un centavo. ¿Vas a comer eso? ¿Vas a comer eso? Muévete, cabrón. ¡Hala, mejor! Bueno, no me gusta el rifle, pero... Si llego a partner sí que puedo... Si llego a partner sí que ganaré dinero. Pero la cosa del partner es que necesito tener una media de espectadores de 250. Que eso ni por... Ni aunque me hicieran host 40 calibres lo conseguiría. Y... Bueno, hacer directos más días y tener más horas de directo. Eso sí lo puedo hacer. Pero lo de tener la media de 200 no estoy seguro. Qué buena cuadra. Estos caen. ¿Se acercan demasiado? Hostia, qué bueno el suelo de guitarra. Lo de 200 sí que va a tener truco. Bueno, colaboraciones. Lo más básico que puedo hacer es hacer hosts y raids a otras personas y si hay suerte luego estas personas no me devuelvan el favor pero ya me da un poco lo mismo. Hostia, no vale eso. Cuánto dura esto. Qué pillo. La verdad es que mata bastante la dificultad que ninguno de estos aliados puedan sufrir daño ni quedarse incapacitados ni nada porque les pones armas así chetadas y te pasan y te pasan la misión ellos solos aunque sean muy pocas las escenas donde peleas junto a ellos. Cabronazo. Da igual, me llevo yo los cohetes. ¿No fija el blanco? La costumbre de recargar siempre. Dentro no hay nada. Espera. Ah, menos mal que hay otro. Vale, esto sí es definitivo. Pero no tienen nada que hacer contra un equipo de ODSTs invencibles con armas pesadas. Me parece que aún falta el caudillo. vale, vale, el caudillo. Buf, terminó la misión. Y casi llegamos a las dos horas. Esta escena está súper chula. está súper chula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena es la música, tío! ¡Ay, mierda! ¡Fantom! ¿Y dónde he puesto yo la moto? ¡Hijos de perra! Ah, está justo aquí al lado, mira que bien Pues vamos a salir por piernas de aquí A algún sitio más seguro ¡No! ¡No! Aquí mismo, aunque sea Ya solo queda estación Kikowani que es tirando para arriba Así que... Eso es lo que hacemos mañana ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué coño haces aquí? Hostia, él eso... No me ha acordado ¿Qué dices? No me dan un respiro No puedo ni parar Vámonos, corre Antes de que venga el puto phantom No, por aquí no quiero ir Supongo que aquí ya estoy acubierto Bueno Lo voy a dejar aquí Hoy va a hacer sorteos Pero antes he hecho un sorteo Y nadie ha participado Así que los juegos me los voy a guardar Y mañana... Si hay gente lo haré Y si no, pues mira Ya los regalaré en el directo de otra persona ¡Oh! ¡Qué poca gente ha habido hoy! Estaba súper... De súper buen humor Porque ya por fin he conseguido el... El... ¿Cómo se llama? El afiliado Normalmente cuando termino el... Directo Quiero hacerle... Un array o un haul Custa a alguien al terminarlo Pero me parece que solo hay dos personas Viendo lo que serían tú Y ven que te doy O sea, jaunes y ven que te doy Así que... Lo voy a cortar Mañana a las 10 Termino la campaña Me da igual que tarde 3 horas Porque ya que... Si solo tengo que terminar Estación Kikowani Y después la colmena de datos Para una misión que quede Que igualmente igual no tardo tanto La puedo cortar O sea, puedo terminar la campaña del tirón Y ya la próxima vez que haga esta sección Halo fanboy Pasaré a jugar Halo 3 Luego Halo 4 Y luego ya me meteré en Halo 5 Pues a ver Cosas que debería decir ¿Qué iba a decir? Hostia, lo que solía decir antes era Que me va muy bien El botón de seguir Porque necesito llegar afiliado Pero ahora que ya he llegado afiliado Quien lo esté viendo Que me siga si le gusta Para mostrar apoyo Puede participar en el chat Puede... Seguirme Por ahí abajo Tenéis el feed de Twitter Me podéis seguir en Twitter Para estar atentos De las cosas que voy a hacer en directo También hay por ahí Un botón de donar Creo que todavía no lo he escrito Pero el objetivo que tengo ahora mismo Es comprar un cable categoría 6 Creo que necesito que sea Como de unos 15 metros Para llevar el... Para llevar la conexión por cable A donde suelo usar el ordenador Cuando hago los directos así en PC Porque la última vez Iba bastante irregular ¿Qué más? Estos directos los subo a YouTube Para quien se los pierda Si le interesa la campaña O está siguiendo la historia O lo que sea Los puede ver en YouTube Porque en Twitch Al cabo de unos 15 días O así me parece Se pierden ¿Qué más? 117 minutos de directo llevamos ¿Qué más? Ya está No hay nada más Creo Las redes sociales Que solo uso Twitter También tengo Instagram Pero no es del canal El canal de YouTube Twitch Ah sí Ahora esto nuevo Podéis suscribiros Si os ha gustado Lo que pasa es que Soy malísimo con el diseño Y todavía no he puesto Nada personalizado No tengo ni emote Ni... Ni placas de suscripción Ni nada de nada Pero ya con el tiempo Ya haré algunas Que estén chulas Yua bastante Está haciendo ya Que es moderadora De mi canal Creo recordar O sea Yo la había hecho Mod No sé si se habrá quitado Igualmente Para la gente que participa Yo mismo puedo controlar el chat Y como suelo jugar a juegos De un solo jugador Si hay problema Pauso el juego un momento Y hago lo que haya que hacer Y nada Ha sido Poquito hoy Pero mañana más No puedo Cortar el No puedo Cortar el trabajo El directo solo Porque no haya gente Y ya está Mira, ¿sabes qué? Que aunque solo seamos Dos personas Vamos a hacerle un host A ¿A quién? A Calibre A ver si se le pone las pilas Calibre Que está en Just chatting Preparando para realizar La raid Y corto el directo Mira que bien Hasta luego Oh